Avilponar es una organización que nace por la iniciativa de mujeres víctimas también del conflicto, especialmente porque sus esposos, sus hijos, sus parientes, sus familiares, miembros de la policía, fueron víctimas del conflicto como tal. Este grupo de mujeres, en pro de la reivindicación de sus derechos, se ha organizado como asociación que viene trabajando desde hace algunos años y que por fin, durante nuestro respaldo y gracias al acompañamiento que hemos realizado desde la gobernación de Nariño, está legalmente constituida. Hoy hace su lanzamiento oficial y hemos tenido la posibilidad de apoyar y respaldar a las víctimas también de la Policía Nacional.